Desconocimiento Miedo Una clave amenaza se pierde sobre el mundo El mundo necesitaba un nuevo héroe Homeman, su héroe en casa Homeman, presos superpoderes a nivel cultural Homeman tiene un gran amigo Homeman Home Yo estoy con Homeman a muerte ¡Ay! ¡Se me hace daño! ¡Losiestros arrojados! En su lucha contra el mal Homeman no está solo La mujer casera ¡Heroida en domicilio! ¿Y por qué no se llama Homeman? ¡Estoy en corte, Ray! ¡Estoy en corte, Ray! Pero como todo héroe que se prefiere Homeman tiene un gran enemigo El enemigo La calle ¡Siento pánico! ¡Pánico llorable! ¡Siento pánico de la muerte! No dejen de tardarse El siguiente capítulo de Homeman Homeman Y el capítulo siguiente Homeman Su héroe en casa ¡Suscríbete!